Good morning gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros, ya sabéis, sobre la marcha. Bueno, de este no hablamos, ¿eh? De este, yo no digo nada ya, porque él dice... Encima hoy se atreve a echarme la bronca, porque dice que el vídeo que vamos a hacer hoy lo tenemos que haber sacado la semana pasada. Como le he explicado, Manolito, vamos a ver, que he tenido que explicar cómo se hacen los cortes antes de hacer el vídeo, para no liarnos. En fin, bueno, hoy pues vamos a afilar ya nuestras cuchillas del cepillo regoesadora. Vamos a hacer un útil que lo vamos a hacer en esta madera, esto es una madera de haya que me ha regalado mi amigo Enrique, gracias Enrique. Y lo vamos a hacer de aquí, es una madera dura, y es una madera bastante buena. Y vamos a utilizar también este trocito de roble, que también me lo regaló él, para otra cosa. Vamos a utilizar lijas de 280, 500, 1000 y 2000. Las pondremos en una base de mármol para hacerlo ahí. Y veréis que volvemos a utilizar nuestro goniómetro, vamos a utilizar nuestro calibre de profundidad, que es este. Y ya está. Ya está. Ya no hay más. Así que no me enrollo más, vamos con el vídeo, que es lo que todos estamos esperando. ¿Y el vídeo de dónde está? Pues seguramente aparecerá por ahí. Las cuchillas tienen una longitud de 210 mm, o sea 21 cm. Nosotros vamos a cortar este taco a 25 cm, con el fin de salvar también esta fealdad que tiene aquí, lo vamos a cortar a 25 cm, para que nos queden por cada lado 2 cm de más, que lo podríamos cortar incluso más pequeño que las hojas, pero bueno, lo vamos a cortar a 25 cm. Ahora lo vamos a cepillar, más que nada por quitarle esto negro también, porque está bien cepillado y está lícito, pero bueno, le damos un cepilladito y lo dejamos bien. Bueno, pues ya lo tenemos bien. Esto de aquí no le va a afectar, ya que los cortes los vamos a hacer aquí y aquí. Así que vamos a ponernos con ello. Como ya vimos en el vídeo anterior, la geometría del filo de las cuchillas es de 40 grados. Entonces ahora aquí señalamos 40 grados, volvemos a señalar 40 grados. Y ahora cambiamos el sentido. Y cuando tenemos los 40 grados, pues lo señalamos ahí. Que esto no es ni más ni menos que para no equivocarnos luego a la hora de poner la base en la sierra de mesa. Ahí, hacemos lo mismo. Y ahora, con la medida de 40 grados, nos vamos a la sierra. Así que, vámonos para allá y ponemos el disco a 40 grados. Y para este corte, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro disco a 40 grados con respecto a la defensa o a la guía paralela. Ahí lo tenemos, a 40 grados. Porque, como ya os expliqué, la base del corte va a ser la guía paralela. No va a ser la base de la mesa. Es la guía paralela o la defensa, como la queramos llamar. Lo siguiente es levantar el disco un centímetro, 10 milímetros. Y ahí lo tenemos levantado los 10 milímetros de corte que vamos a hacer en diagonal de 40 grados en nuestra guía. Como veis, ahí están medidos los 10 milímetros. Bueno, salen 10,05, pero eso es nada, la diferencia. Bien, pues como vimos ya en el vídeo anterior, esta va a ser la base. Luego, entonces, esto tiene que correr por aquí, porque la cuchilla está puesta a 40 grados aquí, como hemos visto antes. Así que, vamos a hacer el corte. Y ahí lo tenéis, está perfecto. En la línea, los cortes, como tienen que ser. Y ahora, pues, hay que volver a hacer dos cortes más. Porque lo que vamos a hacer es cortar un trozo aquí y otro trozo aquí para poder poner aquí el listón de madera de roble, que será el que sujete la cuchilla que estará descansando aquí. Y esa es la altura a la que tiene que estar el disco, para que solamente corte hasta ahí, no se vaya a llevar eso. Pues si se lo lleva ya lo hemos liado. 4 milímetros aquí y 35,20 de altura. Subimos el disco a la medida necesaria. Y ahí lo tenemos. Ahora tenemos que poner nuestra guía paralela a 4 milímetros del disco, del exterior del disco. Y ahí veis como queda. Eso prácticamente lo que va a hacer es raspar esos 4 milímetros. Pero bueno, es que hay que hacerlo para que deje un poquito de hueco. Y al final le vamos a poner en los laterales ese trozo de pino, en vez de ponerle el de roble que os había enseñado antes, ya que era demasiado pequeño y los agujeros no nos iban a salir bien. Así que lo haremos con ese pino en los dos laterales, en ese y en el otro. Y para sujetar las tablas utilizaremos estas tuercas de embutir con estos tornillos de cabeza plana. Son de 4 milímetros. Y haremos nuestro taladro y ya está. Metemos las tuercas y con esos tornillos los sujetamos. Y ahora ponemos un poco de epoxy, de pegamento de dos componentes, ahí en la madera, para que las tuercas queden bien sujetas. Ponemos nuestra tuerca con la llave Allen y ya está. Y así las cuatro. Y bueno, así es como queda nuestro invento. Esto es lo que va a sujetar las cuchillas. Se las vamos a poner y vemos como queda ya una vez con las cuchillas puestas. Pero antes es que quiero enseñaros el filo de las cuchillas para que veáis como está. Esa es una de las cuchillas. Como veis, claro, esto está hecho con un objetivo macro de 300. Y claro, esto sale... Tengo que ajustar a mano la... Esto saca todo. Y ahí veis... Como está el filo. Eso se traduce... En rayas. Ahí podéis ver como está ese trozo. Eso es casi microscópico, porque ya os digo, esto tiene... Un aumento de 300. Bueno, pues... Como hemos visto, esto ya está. Habéis visto como está el filo de las cuchillas. Y antes de nada me voy a poner guantes. Porque hay un amigo por ahí un poco toca pelotas. Que después me dice que no me pongo guantes. Y que me puedo cortar con las cuchillas. En fin. Bien, las cuchillas, el filo, hay que ponerlo así. El chaflán, aquí. O sea, lo que es la geometría esta. Tiene que ir ahí. Para que ahora entren... Aquí. Y ya entran así. De esta forma, nosotros ahora, al ponerlas, las cuchillas están planas. Así que voy a apretar esto. Y ya pasamos al lijado. Y al afilado, y ya terminamos. Que ya está bien. Mira. Y ya lo tenemos listo. ¿Veis? El filo para afuera. Y ahora, nosotros, el movimiento es así. Y se queda totalmente afilado. Hemos de tener en cuenta que nos encontramos con este problema. Nosotros hemos hecho aquí una ranura que mide 2,54, que es el grosor del disco de la Sierra de Banco. Cuando nosotros ponemos la cuchilla, si apretamos, como veis, ahí hay un juego que hace que la geometría del filo ya no sea la correcta. Porque veis que baja un poquito. ¿Cómo solucionamos esto? Pues con una simple arandela. Es una arandela que mide un milímetro. La metemos ahí. Lo calzamos. Y esto, como veis ya, pues no se mueve. Entonces, cuando nosotros pongamos la madera aquí para sujetar, la cuchilla no se mueve. Porque la arandela le está dando el milímetro que necesitaba. Pues ya hemos puesto nuestras lijas. Esta es de 280 y esta es de 500. En una base de mármol, que está bien pulido. Y en vez de usar agua, son lijas al agua. Pero ha habido un amigo, un suscriptor, que me ha dicho que es mejor utilizar limpiacristales. Porque de esa forma, luego no se oxidan los filos. Bueno, poco trabajo me cuesta usar limpiacristales. Así que vamos a usarlo. Era tan sencillo como hacer así. Ojo, movimientos siempre de delante hacia atrás. Nunca laterales porque no lo podemos cargar los filos. Y ahí podéis ver como han quedado. Quedan perfectas. Voy a poner el objetivo macro para que se vean mejor. Y yo creo que hay diferencias de como estaban antes a como están ahora. Bueno, pues trabajo terminado. Bueno, hemos hecho este útil, esta guía para afilar nuestras cuchillas. Han quedado divinamente. Sobre todo era enseñaros a hacer esto. Los oscortes y esas cosas. Está claro que esto le tengo que dar ahora con un poquito de aceite y cera. Para protegerlo porque a la hora de afilar, pues el agua, lógicamente, lo destruye. Le va a hacer mal. Pero voy a esperar que se seque porque ahora mismo está todo mojado. No he querido darle antes por no alargar el vídeo. Y que ya está bien. Y nada más. Bueno, espero que os haya gustado. Como siempre, daros las gracias por vuestro apoyo. Porque siempre estáis ahí. Y os lo agradezco mucho. Manolito, ya no... Y es que además se ha puesto en contacto con un amigo suyo. Con Miguel Ángel Nieto. Y para que fuese a la universidad a recogerle el título. Y le han mandado el título de Brico Ingeniero. Sí, sí. Este que estáis viendo en este momento. Vamos. Esto desde luego es lo nunca visto. Brico Ingeniero. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Lo que le faltaba ya para no trabajar, para no hacer nada. Nada de nada. En fin. Nada más. Que vuestro Brico Ingeniero. Manolito. Nanda, que siempre está aquí con nosotros. Que nos ve desde el cielo. Y que la tenemos aquí también. Y Antonio, vuestro chatarrero de la madera. Os esperamos en el próximo vídeo. Adiós.